La zona terapia entre sus tres grandes beneficios es que nos ayuda a oxigenar nuestras células, limpia las toxinas que tenemos en nuestro organismo disminuyendo los radicales libres y además potencia el sistema inmune. Una de sus mayores indicaciones son los pacientes con artrosis ya que genera efectos antiinflamatorios y analgésicos. Es un procedimiento ambulatorio que se realiza dos a tres veces por semana y cada sesión tiene una duración de 40 minutos.